Con su labor como sereno, lo puso a merced de un enfurecido sujeto que en estado de ebriedad intentó arrancarle la oreja al trabajador municipal con una feroz mordida. Rolando Segovia Bernales apenas puede caminar luego de terminar con varias heridas en su oreja y parte de su cabeza. El hecho ocurrió durante la madrugada de lunes, cuando el sereno realizaba su ronda como es costumbre en la playa La Herradura en Chorrillos. El escenario cambió cuando vio un grupo de personas bebiendo licor en la vía pública. Esta playa por las noches suele ser muy concurrida por personas para beber licor y fue una de estas quien atacó salvajemente a un sereno de la municipalidad de Chorrillos solo por haberle solicitado que se retire de la zona. Este hombre ha hablado con él así y uno ha venido corriendo. Es Anthony, que ha venido corriendo por la espalda y le ha mordido y le ha arrancado un pedazo por la espalda de su oreja. El sereno fue inmediatamente trasladado a un centro de salud, mientras que el sujeto agresor, identificado por la policía como Anthony Edward Sea Verde, fue detenido en la comisaría de Chorrillos. La pareja del trabajador municipal cuenta que Rolando Segovia ha tenido que recibir varios puntos en la oreja luego de la agresión. Mi pareja está con la cara golpeada y no puede caminar de tantos patadones que habrá recibido, de tantos golpes. Pese al estado de salud en el que se encuentra la víctima, el comisario de Chorrillos salió a informar el resultado del médico legista. Hemos recabado en estos momentos el reconocimiento médico legal que determina que este señor tiene lesiones ocasionadas por mordedura, uña humana y agente contundente duro. Sin embargo, no determinó los días de descanso médico al sereno, lo que por norma y consecuencia el agresor podría salir en libertad. Si un delito tiene que estar detenido, si es una falta no corresponde. ¿Es una falta? Claro, es lo que indica el reconocimiento médico legal. Entonces no va a poder seguir detenido el sujeto. Claro, eso es lo lógico. El subgerente de Serenasco aseguró que la municipalidad apoyará al sereno agraviado. La municipalidad, a todo el personal, cuenta con todo el apoyo, fue atendido de inmediato y definitivamente sí se le va a seguir apoyando. Él va a seguir trabajando, él va a seguir cumpliendo su descanso que tenga que cumplir de acuerdo al resultado del médico legista. Frente a este horrendo ataque que sufrió el sereno por cumplir su trabajo, la familia pide justicia y que el caso de Rolando Segovia no quede impune.